No, hace un rato cuando yo estaba en la universidad aún, bueno, hace un ratito medio largo, pero yo siempre quiero pensar que soy Robin Hood, joven eterna. Soy muy joven, por cierto. ¡Ay, bla, 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 bla! Todo lo que acabas de decir, lo moché. Sí, mochalo, 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 mochalo. Este año descubrí el mundo de los stickers. Siendo la adulta, comillas, millennial que soy, yo crecí en los 90 con Sailor Moon y stickers de Sailor Moon, Pokémon y stickers de Pokémon, las Tortugas Ninja y stickers de las Tortugas Ninja. Y todo, todo, todo cuando yo era chiquita tenía stickers pegados por todas partes. ¿Tú también? No, yo no tengo recuerdos de stickers. O sea, existían, pero para mí no hacen parte de la infancia. ¡No! Si me pusieran en un cuarto encerrado a nombrar, ítem por ítem, las cosas que asocio con mi infancia, me demoraría días en llegar a la palabra stickers. O sea, diría tantas cosas antes como... Pero entonces tú parece que sí tienes un recuerdo nostálgico con los stickers. Sí, cuando tú miras los juguetes de mi infancia, todo tenía stickers y el mercadeo usaba stickers. O sea, yo me acuerdo que hasta en el Alpinito venían stickers. Luego, el año pasado me volví a reencontrar con ellos porque trabajando en Carisma me di cuenta que las ONG latinoamericanas hacen stickers. Los más bonitos, a mi juicio, son los de derechos digitales. Y pues dije, hay que mandar a hacer stickers de cosas de internet. Y luego teníamos la excusa perfecta, que era, vamos a ir a PodCon, a una convención de podcast, y pues, tenemos que entregar algo. No hay de otra. También mi víscera me lo decía. Entonces, yo te propuse hacer stickers, tú dijiste, más o menos yo me acuerdo que dijiste, hágale, con tal de que no me... Con tal de que no me involucre. Exacto. Con tal de que no implique energía de mi parte. Yo pensé que tú te habías dado cuenta de algo que para mí luego se volvió claro. Y es que una tarjeta de negocios es como una tontería en muchos sentidos. Pues sobre todo porque la gente se encarta con ella. Tú le das tu tarjeta a otra persona y la persona pues la mira por un instante y es como chévere. Pero después de eso hay un proceso de encarte. No sé qué hacer con ella. En cambio, un sticker es una chimba porque si uno lo pega en algún lado se desencarta el sticker. Si no lo quiere pegar, pues todo bien, no lo pegues. Pero si sí lo pegas, no solo te desencarta, sino que el sticker luego, no sé, activa conversaciones, se vuelve algo como coleccionable. Es un objeto mucho más bonito que una tarjeta de negocios. Entonces, para mí la revelación fue, claro, el sticker es mucho más útil, es mucho más chévere y cumple esa función básica humana primitiva de entregarse algo, ¿no? Este gesto de estirar las manos y ofrecer algo cuando uno se encuentra con otra persona. Yo creo que lo importante es el gesto del dar y recibir algo y que el sticker cumple con eso mucho mejor que la tarjeta. Y pensé que todavía has sido como una visionaria y ahora estás diciendo, me gustan mucho. No, no, sí está relacionado. Lo que pasa es que la jerarquía es un poquito diferente. Entonces, estás pensando, es una buena estrategia por esto, esto y esto. Y además, son chéveres. Sí. Para mí era, son una nota los stickers y además no sirven como estrategia. Sí. Quizá cuando yo te estaba hablando, los stickers los estaba presentando estratégicamente porque es posible que yo haya pensado en esa llamada que si yo te decía, me gustan los stickers, quiero hacer para cosas de internet, iba a sonar como un capricho. Entonces me lo vendiste estratégicamente. Entonces ahí empezó la historia del nuevo logo. Parece que no tiene nada que ver, pero los stickers nos llevaron a darnos cuenta que podíamos mejorar la imagen. ¿Tú contrataste o llamaste a unos amigos tuyos que se llaman Diantre? Diantres. Yo me reuní con Diantres y les dije, quiero hacer un sticker para cosas de internet que no sea necesariamente el logo. Y ellos, no, pero déjame ver el logo. Y lo vieron e hicieron una cara de, uff, difícil. Pero no tiene que ser esto, haz un sticker de lo que quieras, con tal de que más o menos se sienta que tiene que ver algo con cosas de internet. Por ejemplo, una palmera gris, lo que sea. O sea, yo cuando pensé en un sticker pensé en algo muy divertido, que fuera relacionado con cosas de internet, pero no necesariamente el logo. Precisamente porque los stickers son divertidos y uno puede hacer ese tipo de cosas. Y él, uy, no, si no, el logo no. El logo no. Sí, como, o sea, no me decía que era feo, pero no me decía que estaba chévere. O sea, era obvio que le parecía inmundo ese logo. Era obvio que le parecía inmundo ese logo. Y entonces, ellos nos mandaron una propuesta de sticker que se veía como un nuevo logo. ¿Sí o no, Santi? Parecía un logo, entonces fue como, hey, ¿qué pasa si cambiamos de logo? ¿Hay alguna reflexión relacionada con el hecho de que tenemos una nueva imagen? Sí, sí, sí. Lo que yo siento es que es hacer un poquito más profesional este podcast. Tomárselo un peldaño más en serio. No que antes no nos lo estuviéramos tomando en serio. Pero yo siento que es muy diferente la manera como se hizo el logo anterior a la manera como se hizo el logo actual. Y yo siento que el proceso creativo da cuenta de eso. El logo anterior lo hicimos en Google Slides sin gastarnos un peso. O sea, una cosa de un amateur descarado. Y el nuevo lo contratamos. Exactamente. Por diseñadores profesionales que saben hacer logos. Yo siento que, si me permites. Dale. Esta es la segunda temporada de Cosas de Internet. Que no es verdad porque, pues, no hay cómo trazar una línea clara entre una cosa y la otra. Pero para mí es muy evidente que todo confluye en una segunda temporada. Como la metáfora de que hay un nuevo ciclo, un nuevo algo. Porque, por un lado, cumplimos un año desde haber hecho la primera grabación. Por otro lado, cambiamos la imagen de Cosas de Internet. Una chirre a otra menos chirre. Vamos a hablar de Patreon más adelante en el episodio. Que se también habla como de un renacer. Y todas estas cosas sí me ponen a pensar que este es el primer capítulo de la segunda temporada. Ya, esa era la sensación que quería compartir. Pues, hubo un silencio grande que hubiéramos podido aprovechar para hacer la, comillas, segunda temporada. ¿Te acuerdas ese anuncio de por qué no hemos publicado en tanto tiempo? Esa era la pausa perfecta. También, yo siento que no es solamente lo fáctico, sino la actitud que nosotros tenemos. ¿Cómo decir lo fáctico? Ay, no sé. Quería decir hechos como facts. Las cosas, ¿qué pasaron? Hecho, cambiamos de logo. Hecho, llevamos un año haciendo Cosas de Internet. Pero yo siento que hay algo que no es necesariamente una acción todavía, sino es más bien nuestra actitud frente a Cosas de Internet. Yo estoy absolutamente segura que el 2018 va a ser un año de crecimiento para nosotros. Y es, como los stickers, la pura viscera hablando. O sea, yo tengo toda la disposición de invertir más tiempo, más energía, de pedirle a mis amigos que le recomiendan a sus amigos que escuchen el podcast. Porque después de volver de Estados Unidos, tengo la confianza que los podcasts son algo que cada vez van a ser más populares en Colombia y en América Latina. Y en esa medida me parece que es muy difícil no crecer cuando hay una tendencia tan grande. Y por otro lado, estoy muy convencida que allá afuera de este estudio hay muchas personas que podrían verdaderamente entretenerse escuchando estos episodios, que podrían aprender cosas, que podría inspirarlos de alguna manera y que todavía no hemos llegado a ellos, pero que los vamos a encontrar, que nos vamos a encontrar en el 2018. Ok, ok. Esperemos que tengas razón. Igual, creo que solo podemos crecer, por decirlo de alguna forma. Más chiquitos no se puede. Listo, entonces tenemos nueva imagen. A mí me parece bonita. Yo estoy contento y me gustan los stickers que salieron de ahí. Lo único triste que podemos contar de tener nueva imagen es que los episodios están siendo alojados en SoundCloud, que tiene una foto de perfil con formato redondo. Y entonces nos toca poner una foto cuadrada en SoundCloud porque sabemos que iTunes necesita una foto cuadrada para desplegarla en los distintos lugares donde se escucha el podcast. Y el resultado es algo ahí como incómodo que no hemos sabido. ¿Qué pasa? De hecho, los de Diantres me mandaron un correo hace poquito diciendo, ¡Lauris, hola! Aquí te adjunto otra vez la foto redonda para SoundCloud, por si acaso no la tenías. Y yo como, no, tristemente la tengo, tristemente no la puedo poner. Porque donde la pongamos, SoundCloud se vería muy bien, pero... Las aplicaciones de podcast, iTunes, casi todo lo demás se vería terrible. Tal cual. Y ahora lo que quiero mencionar es... ¿A Penélope? No se llama Penélope. Ok, se llama posiblemente Amazon Polly, que es como la mejor versión que he visto. Yo no he pensado en un nombre femenino para ponerle. No, 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 espérate. Pero déjame hacer la aclaración. O sea, hay un servicio que se llama Amazon Polly, que ahorita vamos a explicar que básicamente es una voz virtual que no le pone a leer cosas. Y Amazon Polly tiene distintos personajes ficticios para distintos idiomas y la voz femenina en español se llama Penélope. O sea, yo no estoy nombrando a Penélope como si ese nombre me gustara, sino que la gente de Amazon dijo, en español están Miguel y está Penélope. Está Miguel y Penélope. Y en inglés, no me acuerdo cómo se llaman, pero y tú, Charlie. Sí me explico. Entonces, eso que dices tú de que el nombre no me gusta, es simplemente un crédito a que parece que esa es la voz más interesante que hay por ahí. ¿Por qué estamos discutiendo voces femeninas? Puede ser masculina, pero el hecho es que las personas que escucharon el episodio anterior habrán notado una extraña voz robótica que apareció un par de veces a hacer correcciones. O sea, vamos hablando por ahí y aparece una voz diciendo algo. Y no sé si eso funcionó o si no, pero a mí la idea me parece interesante. A mí me hizo reír mucho y siento que ayuda con nuestra bipolaridad. Yo creo que bipolaridad nos da palabra. ¿Cuál es la palabra? Cuando uno está en un sitio y está en el otro. No, no te entiendo. Ay, yo siento que somos un poco esquizofrénicos a veces. Porque por un lado es como, esto es una conversación. Somos una conversación. Discúlpenos las burradas. Pero por otro lado, tú haces fact-checking de lo que decimos cuando estás editando. Y yo vuelvo a hacer fact-checking de lo que decimos cuando estoy buscando las notas del episodio antes de publicar. Yo sé que uno puede no estar en un extremo u otro o en la mitad, pero yo sí siento que tenemos una actitud ambivalente. Ah, ya, ya. De alguien que pide disculpas por no ser preciso en los datos que dice, pero que a la vez está obsesionado con verificar. En el episodio anterior tú casi borras un pedazo porque parecía que una de las cifras que ya había dicho de WeChat no era correcta. De hecho, hay un pedazo que borré por eso. Ah, listo. Entonces, a mí Penélope me tranquiliza mucho porque podemos utilizarla para corregir nuestras andeses. Sí, tal cual. O sea, el tema es que nosotros queremos grabar relativamente tranquilos, pero vamos a cometer errores. Hay veces porque la lengua se le enreda a uno y la cifra cambia. Hay veces porque no hicimos bien la investigación. Qué sé yo, no importa. Hasta el hecho es que vamos a cometer errores en esta grabación. Y este robotcito, que por cierto, preséntate, Penélope. Hola, Laura Santiago y la fantástica audiencia de Cosas de Internet. Creo que es buena idea presentar a Miguel porque Laura dijo que prefería una voz masculina. Y yo no me ofendo por eso. Hola, yo soy la voz masculina de Miguel. Este robot es un personaje que aparece mucho después de las grabaciones. Cuando uno está editando, escucha algo que no debería ser como está ahí. Y la forma que tengo de corregir el error es, pues, trayendo a nuestra querida Penélope. Que puede ser Miguel, si quieres, pero el hecho es que de la pequeña investigación que hice, parece ser que la Amazon Polly, el servicio de voz ficticia que tienen ahí, es como el más tremendo que hay en este momento. Pero un momentico, porque hablando de cosas que pueden ser medio falsas, aquí hay una. Y es que en el episodio anterior no usamos a Penélope. No, no. Usamos a... No, ni tengo ni idea. O sea, en el episodio anterior pusimos una voz cualquiera que podrán escuchar ya mismo. Esta es la voz cualquiera. Se me ocurrió el recurso de poner una voz ahí falsa. Y me apareció un link ahí cualquiera que decía voz a MP3 y utilicé la voz que estaba por ahí. La cosa de Penélope es lo que a ti te gustaría usar. Sí. Hubo un primer momento que fue esto, que es lo que se escuchó en el episodio anterior. Una versión cruda, en donde simplemente aparece una voz medio random, medio sin explicar, que realmente creo que debíamos haber presentado antes, como lo estamos presentando aquí. Pero después de eso me puse a conversar la idea con Juan Dapo, que tiene su podcast de Estúpido Nerd. Súper recomendado. Pues, medio recomendado. Súper recomendado. Y con Bruja, con quien hacemos otro podcast en Magic Markers. O sea, les comenté como esta idea de, hey, ¿qué pasa si tenemos un robot fact-checker en cosas de internet? Y Bruja, que ya había buscado por alguna razón, ya se había puesto a jugar con esas voces ficticias. Me dijo, man, pero utiliza Amazon Polly. O sea, es increíble lo que esa voz puede hacer. Porque uno le puede poner acentos, pausas. O sea, imagínate que estás escribiendo un texto en una página web y pones esos como brackets en los que dices tú P slash tal cosa. Sí. Para indicar que eso es un párrafo, por ejemplo. Algo semejante ocurre con Amazon Polly. Tú le pones el texto y le explicas con un simbolito de esos que aquí hay un énfasis. O acá se pronuncia, no sé. Tengo que jugar con ese bicho. Pues escuchen. Esta es la voz de Amazon Polly, controlada por Santiago ya en el futuro. ¿Les parece que suena natural? Y lo que entiendo es que esa vaina es legal y que cobran por caracteres. Entonces, tengo la esperanza de que cueste como 0.2 centavos utilizar Amazon Polly legalmente. La cosa es que yo tenía una tarea, ¿no? Tú tienes la tarea de investigar si eso se puede utilizar. Y yo hice la tarea por ti. Lo que me falta es encontrar el precio. Amazon vende ese servicio. Amazon Polly está diseñada para ser una voz de asistente como de distintas aplicaciones. O sea, que no tendríamos problemas con copyright. No, para nada. O sea, está hecha para que uno la utilice. Pero toca pagar. Comprarla. Comprar. Si encontráramos alguna manera de no pagar. O sea, es por juiciosos. Me imagino que hay formas. Pero... Es como esos programas de diseño que uno diseña cosas en línea y cuando le das descargar te cobra. Pero entonces, gente. No digo yo. Digo, gente hace capturas de pantalla en lugar de ponerle descargar. O sea, algo así. Sí, hay que explorar la cosa. Pero sé que Amazon Polly es un programa interesante. Entonces, por eso es que la quiero o lo quiero presentar acá. Que salude a todo el mundo. Que haga tal vez un chiste. Santiago está a punto de decirles que yo hablo desde el futuro. Y explorar esa dinámica de tener una voz que está hablando desde el futuro. Porque estamos, pues, la versión de Laura y Santiago que están en el estudio de grabación con un micrófono. Y esta voz, este agente externo, puede comentar sobre el episodio ya escuchando la versión editada. Y espero que algo divertido salga de esa experiencia. Yo también. Y que no sea agobiante. Pues no sé. O sea, yo lo que pensaba era, pues, correcciones tontas, ¿no? Que si alguno de los dos dice 270 y la cifra en realidad era 290. Pues aparece la voz ahí ficticia. 290. Pero, hablando con Juan Dapo. Me sugirió que le diéramos un poquito más de dinámicas y protagonismo. Entonces, en el episodio anterior, a él lo que más le gustó fue esa interacción en la que la voz ficticia decía. Es que Laura está hablando de trazos. Porque tú y yo estábamos no escuchándonos, no hablando de lo mismo. Yo no estaba entendido lo que querías decir. Y yo no sabía explicar qué quería decir. Y luego en el proceso de editar el audio fue como, ah, claro. En el proceso de editar el audio tuvimos otra discusión. Sí, sí, sí. Entonces, yo puse la nota a través del robot diciendo, es que Laura está hablando detrás. O sea, como esas dos personas que están ahí grabando no se están entendiendo. Y eso a Juan Dapo le pareció mucho mejor que la intervención random de 290. Entonces, no sé. Supongo que lo vamos descubriendo. Sí, y que podemos también abortar esta idea. O sea, puede que después de todo el show de presentar a Penélope o Miguel o como se llame, abortemos esa idea en un par de episodios. Pero por ahora estoy emocionado con la idea de traer a una tercera persona al podcast. Alguien que cuando uno dice Larry Sanders, sale la voz y dice Sanger. Pero no es una persona. Es una voz. No, es una ficción. Ah, bueno. ¿Noticias? ¿Noticias? ¿Noticias de Diego Gómez? Ah, bueno, sí. Laura quiere hacerle seguimiento al tema de Diego. Supongo que ustedes ya ni se acuerdan. Entonces, Laura, tienes la palabra. Yo voy por un tinto. Ya que Santiago se fue, permítanme recordarles quién es Diego Gómez. Es este biólogo colombiano que compartió en internet una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia que él no había escrito y no tenía autorización para difundir. Sin embargo, Diego no dijo que lo había escrito, o sea, no se robó la autoría. Diego no ganó nada de dinero y Diego lo hizo simplemente porque quería que otras personas tuvieran acceso a la información que tenía ese documento. Esto está mejor consignado en un blog que se llama Compartir no es delito. Lo pueden buscar en Google, digamos. Y lo mencionamos en el episodio de Derechos de Autor. El punto es que esta acción desencadenó en un proceso judicial en el que Diego estaba enfrentando la posibilidad de unas multas millonarias o de irse a la cárcel varios años. Y esto fue un proceso judicial largo. En Carisma hicimos un crowdfunding, etcétera, etcétera. Y finalmente, en diciembre del 2017, Diego ha sido absuelto. Él ya había sido absuelto hace unos meses, pero se presentó una apelación. Y en este año, finalmente, ya no hay más recursos, ya el caso de Diego Gómez termina y él ha sido declarado inocente. Es una excelente noticia para el mundo del conocimiento. Como que Diego Gómez hubiera sido condenado a una cárcel o a multas millonarias hubiera sido terrible para aquellos que comparten información científica. Nos da luces de que, a pesar que en la ley colombiana no haya estrictamente una cláusula de uso justo, pues sabemos que en un proceso judicial personas como Diego pueden ser inocentes. O sea, que compartir conocimiento en internet, en el sistema legal, puede ser algo que se desenvuelve bien. Y pues yo pensé que quizá alguien al otro lado escuchándose preguntaba qué había pesado con él y yo quiero compartir la buena noticia, inocente ya definitivo. ¿Qué onda con PodCon? ¿Digo qué es? Sí, di qué es. Echa una intro como de el contexto. PodCon es una convención de podcast cuyo ánimo es reunir a personas que hacen podcast con fanáticos de los podcast. Por eso se llama Pod de Podcast y Con de Convention o convención, PodCon. Es la primera vez que se hace y fue organizada por un grupo de personas que se hicieron famosas trabajando en internet. Unos desde YouTube y otros desde los podcasts y otros desde los libros y así. Creo que en particular es buena idea mencionar el hecho de que ahí está Hank Green, que es uno de los Vlogbrothers que juntos armaron Bitcoin. Y entonces esencialmente PodCon es como replicar esa misma idea que ya se había hecho con una convención de videos, haciendo otra convención muy parecida, pero de podcast. Tú me dijiste que esto existía. Los dos miramos la página web y encontramos que había un crowdfunding. Entonces invitaban a las personas a donar y si lograban llegar a cierto número en donaciones, hacían la convención. Y si no llegaban a ese número, pues no hacían la convención, pero se inventaban otra cosa. Y ellos hicieron este proyecto de financiación colectiva, que obviamente les conseguía dinero, pero también probaba qué tan interesada estaba la gente en eso. Creo que eran 200 mil dólares que querían recaudar. Sí, no recogieron exactamente lo que necesitaban, pero llegaron muy cerca y en todo caso pues hubo convención. Esto pasó más o menos a mitad de año y la convención era en diciembre. Entonces todo ese tiempo Santiago y yo ya sabíamos que íbamos a PodCon, pero pues no habíamos hecho mucha laraca porque tampoco sabíamos muy bien que nos íbamos a encontrar. Yo tenía la esperanza que nosotros íbamos a llegar allá con los 200 stickers que imprimimos, íbamos a poder hablar con un montón de gente e íbamos a traer más escuchas a cosas de internet. Porque en Nueva York yo me di cuenta que Estados Unidos es muy latino, es muy estadounidense, pero también hay mucha influencia latina, mucha gente que está aprendiendo o aprendió español, personas que yo sentía que genuinamente se iban a interesar con nosotros. Y llegamos a PodCon y ¿cuántos stickers entregamos? ¿Como 10? ¿Así muchos? Máximo. Yo pensé que iba a haber muchas conversaciones aquí y allá, la posibilidad de conseguir contactos y conocer gente y eso no pasó. Lo que sí pasó es que escuché con oídos muy atentos a creadores de podcast que yo de otra manera nunca les hubiera puesto tanta atención ni tampoco les hubiera dado mucho crédito. Creo que lo que realmente ocurrió es que hubo un conflicto porque había eventos en simultáneo, había cinco cosas ocurriendo al tiempo, una de las cuales era el tal networking que tú estabas buscando, pero al mismo tiempo estaba ocurriendo alguna charla que daba más curiosidad. Entonces fue una decisión. O sea, hubo gente que sí se sentó en las mesas y sí se puso a charlar con los demás, pero a nosotros nos pareció más divertido ver los paneles. También vale la pena decir que el networking que había no era conocer a otros creadores de contenido en podcast, sino el networking de los amantes de los libros de fantasía, el networking de Harry Potter había uno, el networking de los juegos de mesa. Sí. Y pues a mí eso no me llamaba tanto la atención. Lo que quería decir con todo esto es que mis expectativas estaban en otro lugar y cuando llegó a Seattle pasó algo que no me esperaba. Y fue, pues lo que ya dije, conocer a podcasters que yo no particularmente admiraba ni seguía, ni me parecían tan valiosos antes. La gente que me conoce sabe que a mí los podcasts donde aparecen personas hablando, simplemente como Santiago y yo, pero pisándose, haciendo chistes, mamando gallo, eso que es más o menos el mañanero de la mega de la radio, pero en podcast no solo me llama muy poquito la atención, sino que a veces me molesta. Si sabes esa dinámica de gente ahí mamando gallo y haciendo voces y hablando al tiempo y buscando simplemente el chiste y el chiste, pues PodCon tuvo como entrada esta dinámica. ¿Como entrada? Escenario inicial, inauguración de podcast. Ah, ya. Salen cinco tipos a la tarima, todos tipos, y tienen exactamente esa dinámica. No es un podcast, pero es un escenario. Y luego rápidamente me entero que dos de ellos participan en un podcast que se llama My Brother, My Brother and Me, que es esa dinámica. Y yo, si no hubiera estado en Seattle muy emocionada por estar en PodCon, hubiera tenido mala disposición hacia eso. Pero en PodCon me di la oportunidad de escucharlo y aprendí cosas fantásticas. En PodCon encontré a tres hermanas, cada una de edades diferentes, que graban desde el sótano y no hablan de nada muy carnudo, como le digo yo, como no tienen mucha investigación ni nada, pero entretienen. Y yo, nuevamente, en Bogotá sí me proponen ir a una conferencia de ellas. Digo, no, gracias a mí, llévenme a This American Life. Una nota súper mínima, chiquita. Sí. Laura es vegetariana y ella utiliza la metáfora de que le falta carne a algo para decir que le falta lo importante, porque un plato sin carne no es nada. Yo detesto la carne, me sabe horrible. Siendo vegetariana no sé cuántos años. Ocho años. Y es que le falta la carne. Bueno, voy a cambiar, voy a cambiar mi expresión. Completamente irrelevante, pero es chistoso. Entonces, básicamente descubriste cosas que no tenías en el radar. Y experiencias que habías descalificado antes te parecieron chéveres ahorita. Y eso me lleva a una de las lecciones más grandes que yo me traje de Seattle. Y es hacer podcast con mucho menos vergüenza. Hacer podcast con mucha más confianza en mí misma. Ajá. Y también darme cuenta, quizá que no me tengo que disculpar todo el tiempo por ser como soy, porque eso es lo que llama la atención a la gente. Pero hace un segundo te estabas disculpando. Yo sé. Terrible. Te estaba disculpando el Spanglish. Tú eres Spanglish. Yo soy Spanglish, debería asumirlo. Sí, bueno, todavía tengo que lidiar con las inseguridades. Pero lo que yo quisiera, no sé cómo estoy actuando, pero lo que yo quisiera es tomarme esto mucho más en serio y con mucha menos vergüenza. Porque tú lo sabes, Santi. Las personas que están del otro lado del micrófono quizá lo saben. Pero hacer algo y ponerlo en internet puede ser una sensación intimidante. Y yo muchas veces me pregunto, ¿pero quién soy yo y por qué son importantes mis palabras como para que ya los publique? Y yo sé que la audiencia es chiquita, pero igual yo me hago esas preguntas y me menosprecio con mucha frecuencia. No sé si aquí ya me estoy poniendo muy íntima. Pero eso es algo que pasa. Mi seguridad en mí misma, aunque no parezca, puede ser bajita en publicaciones en internet. Y estando allá yo veía a esas tres hermanas que yo decía, pero no les veo la gracia por ninguna parte. Pero ¿dónde están estas chinas hablando de huevonadas? No entiendo por qué llaman la atención. Pero del otro lado veía un público grande, súper feliz de tener a las tres hermanas. Sí, somos podcasters. ¿Y qué? Sí, te entiendo. Lo chistoso es que pasando de panel en panel, uno lo que veía era mucha gente que tenía una cosa en común. Y es que se atrevieron a hacer lo que querían hacer. Ya, era muy básico, muy sencillo. Por ejemplo, tú y yo hemos hablado en este podcast como de el formato conversacional y como Hello Internet es una influencia muy grande. Y hemos dicho casi sin vergüenza que nos propusimos imitar calcado el podcast de Hello Internet. A tal punto que en este podcast que están escuchando, yo procuro encontrar alguna dinámica semi chistosa y ponerla antes de que suene la musiquita al principio. Eso es una copia de Hello Internet. Estamos imitando. Sí, pero entonces vamos a PodCon y resulta que no estamos imitando a Hello Internet, sino que hacemos parte del muy grande grupo de podcasts conversacionales que juegan a lo mismo, como a esta idea de, hey, ¿por qué no grabamos la conversación? ¿Por qué no hacemos de la conversación un producto? Exacto. Realmente hay mucha gente que tuvo la misma revelación que nosotros, que es ve y nosotros hablamos un montón de cosas. Ve algo de lo que nosotros hablamos, una que otra conversación no sale bien. Quizá alguien le entretendría esto. Y además nosotros no la llevamos tan bien, parchamos tanto y pues tenemos computador y micrófono. ¿Por qué no hacemos un podcast? No, para mí no fue así, pero te entiendo. El espíritu es muy correcto, pero en mi caso en particular, lo que yo sentía era, hagamos un podcast, quiero hacer un podcast, la versión más fácil que se me ocurre es la conversacional. La más práctica, la más realizable. Ok. Pero te entiendo porque conozco ese espíritu exactamente y también en otro momento lo sentí. Pero eso no solo nos pasó a nosotros. No, el que sí. Pasó a miles en internet y en podcast había al menos 50 personas con ese... Con la misma historia. Con la misma historia. Y cuando uno iba a escuchar de qué eran las conversaciones que ellos tenían, pues otra vez, siento mucho si soy bruta, pero yo decía, no le encuentro la gracia. Y aún así estas personas tienen gente que valora lo que ellos hacen y tienen confianza en sí mismos para seguirlo haciendo. Y a mí una gran lección de podcast me parece, háganlo. Háganlo, hagámoslo, de una. Sobre todo, tengo el mejor ejemplo. Para mí no hay mejor ejemplo que Sleep With Me. Fuimos a un show en vivo de un podcast que se llama Sleep With Me. No lo conocíamos, simplemente fue como, ve, veamos un show en vivo. Y el presentador del podcast, que es una persona solitaria haciendo su podcast, echa su cuento previo a hacer el episodio. ¿Me permites? Dale. La sala de convenciones de Seattle parece que fue construida en los 70 y tiene todavía ese espíritu. Entonces las mesas de los paneles tienen individuales, color khaki, con pliegues que alguien tiene que planchar y que cae sobre la mesa. Las paredes no son paredes de drywall, que es lo que se usa ahora, ni de cemento, sino son como paneles de alfombra. Eso se ve setentero, se ve viejo, se ve aburrido, y uno entra a eso y le dan ganas de dormir, una luz vieja. Y yo siempre sentía que la gente que estaba hablando no hacía match con el espacio en el que estaban. Yo sentía que debíamos estar como en una esfera de cristal. Pero cuando entramos a Sleep With Me, yo por fin sentí que el ambiente donde tomaba lugar el evento correspondía con la persona que estaba en el escenario y el tema del que estaba hablando. Ok. Yo tuve una experiencia distinta, pero bueno, válida. Entonces déjame contar esta vaina. Y es, el personaje de Sleep With Me, que Penélope va a nombrar ahorita, Tiene un podcast en el cual cuenta cuentos para adultos para mandarlos a dormir. Y el tipo no hacía más que repetir una y otra vez el hecho de que se demoró muchos años en adquirir el valor para hacer un podcast así de vergonzoso. Porque él tiene toda una carreta de cómo era una persona que sufría de insomnio y le fue pillando la gracia a estas historias que le ayudan a uno a dormir. Tal vez en ese escenario de papá o mamá leyéndole a los hijos una historia para dormir. Y hay un punto en donde el man en serio está considerando la idea de hacer un podcast en el que cada noche cuenta una historia larga para hacer que la gente se vaya durmiendo. Y se demora mucho en tiempo en atreverse y por fin lo hace. Entonces como que hay todo este cuento de confíente en ti mismo. Ese tema de podcast se vio clarísimo porque esta persona lo único que necesitaba era superar la vergüenza de quiero hacer un podcast para que la gente se duerma. Voy a contar cuentos. ¿De qué? ¿Dormir? ¿De qué? En Patreon tiene más de mil personas. 3.739 personas que lo apoyan en Patreon. No, pero es que el man es un hit. Es un hit. Entonces el tipo se pone a hacer su magia y en efecto se pone a contar historias que lo hacen dormir a uno. Que son historias que tienen un nivel de estructura medio. Alcanzan a tener un principio, una mitad y un final. Pero no hay grandes tensiones y cualquier digresión que se le ocurra al tipo mientras va hablando es algo que recibe fantásticamente. Entonces por ejemplo el man está contando una historia de alguien que sale de una calle y va a subirse en un avión. Y entonces cualquier detalle que encuentra por ahí es algo que él se permite habitar o describir. Entonces el personaje puede estar caminando por la calle y él mientras va contando la historia se pone a mirar como las grietas en el asfalto y habla más bien despacio y se pone a reflexionar sobre las grietas y tal vez las grietas se parecen como un árbol en el asfalto. Se queda ahí pendejeando con los detalles y cada vez que se le agotan los detalles se devuelve a la narrativa principal. Y no sé, yo me sentí hipnotizado escuchando a ese tipo. Pero íntimo el espacio que el tipo construyó en el show en vivo. Yo me iba quedando dormido de una forma vulnerable, infantil. Tal es la situación que el tipo empieza su podcast en vivo diciendo que cuando uno se va a dormir uno necesita un ambiente de confianza y tú necesitas estar tranquilo. Entonces por favor mírense a los ojos y háganse señal de aprobación. Entonces todos empezamos a mirarnos y a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo como Sí, compañero. Aquí estamos bien, compañero. Que suena fatal, pero fue muy chévere. Pero te hace sentir confianza. Y tiene otros así. Y después de contar cada historia nos hace ejercicios para despertarnos. Porque él sabe que nos acaba de dejar profundamente aletargados, sino dormidos. Entonces bueno, ahora estírense y muevan los brazos y despiértense para la nueva historia, para volver a dormir. Y este personaje en efecto cuenta que duró más o menos dos años. ¿Segura? Sí, él lo dice. Él lo dijo en ese momento. Lo recuerdo porque yo dije, fue pocha dos años. Yo pienso que fue más tiempo. Pues yo lo recuerdo. No sé si es un recuerdo inventado, pero yo recuerdo que él dijo la cifra dos años porque yo me tomé el momento de pensar, ¡Uf! Dos años. Y él decía historias para dormir para adultos y en podcast, no, terrible, terrible. Y que se criticaba y se daba palo y dudaba y finalmente lo publicó. Es efectivo y tiene muchos seguidores. Eso que estamos diciendo de PodCon está muy marcado por el hecho de que queremos hacer podcast, tú en particular estás obsesionada con el tema, entonces tú fuiste con actitud de ¿qué tengo que hacer yo para estar en el panel? Y lo que nos encontramos ahí era muchas personas que no hicieron nada particularmente raro para estar en el panel, solo aventurarse, seguir trabajando, cambiar la cosa. Entonces, este mensaje de autosuperación que nosotros vemos como el tema de PodCon es algo que solo es el tema de PodCon si tú tienes en las tripas esta idea de pucha, quiero hacer un podcast. Pero más allá de la experiencia que tuvimos, si se puede hablar un poquito como de el fenómeno de los podcast a la luz de lo que ocurrió en PodCon. ¿Qué viste en términos de el movimiento, la industria, el fenómeno, el análisis? Pues yo me empecé a obsesionar con el tema de los podcast hace más o menos dos o tres años con los experimentos tempranos de Ciudad de Datos. Y lo que yo sentía en ese momento es que esto era algo que había que hacer. Ya, yo veía en Estados Unidos todo el tiempo, todo el mundo sacando su podcast y triunfando. Bueno, de pronto esa afirmación es muy exagerada, pero especialmente las celebridades como, bueno, ya tienes tu podcast, montemos podcast. Los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, montando podcast y un fenómeno que daba afán. Está creciendo, está creciendo el podcast. Hay un artículo que no olvido de Fast Company en el que dicen el boom de los podcast, el negocio de los podcast, el medio más rentable para hacer publicidad. Y la narrativa que tenían, lo que yo leía en internet de los podcast era de boom. A pesar de eso, todavía un fenómeno muy casero, ¿no? Muy de la gente que se atrevió y que lo hizo. O incluso la persona loca en la estación de radio que montó This American Life. O la persona loca en la estación de radio pública que montó 99% Invisible. Y ahorita, años después, no mucho, pero años, yo vuelvo a Estados Unidos como referente, voy a PodCon y lo que veo es una industria que igual sigue creciendo, pero esta vez está mucho más profesionalizada y está quizá más estandarizada. Y ya no hablamos de el loquito que se le ocurrió hacer un podcast y triunfó, sino el loquito que se le ocurrió hacer un podcast y luego montó un network. Y ahora los podcast más grandes tienen networks. Estamos hablando de un mercado en Estados Unidos donde no todos los podcast que salen triunfan, sino que ahora sí, como tú mismo dijiste, hay que ser bueno para triunfar. Y lo que yo veo en general es un medio que ya no es lo nuevo bueno, sino lo nuevo que se ha estructurado. Parece haber un consenso en que Serial marcó una diferencia, en que hace dos o dos años y pucho, no sé, hubo un punto de quiebre en donde esto se volvió realmente masivo. Todas las personas que estaban en el escenario estaban un poco aburridas de tener que contarle a los demás como un podcast es un archivo de audio que se sube en internet. Sí, y se descarga por demás. Y como que Serial marcó un punto de no retorno en donde esta vaina ya es industria. Se profesionalizó. Ya es profesionalizarse y toda la cosa. Y justo yo escribí mi tesis de universidad en esa época unos mesecitos después de Serial. Por eso es que toda la bibliografía que yo leía, primero, era muy poco académica. Yo no sabía ni cómo explicar en la universidad que es que nadie había tenido tiempo de masticar el fenómeno podcast y publicarlo en la academia. El artículo más cercano que encontré de profesores académicos se llamaba Joining the Podcast Revolution. Entonces el título era como, ush, la bibliografía es perfecta. Pero realmente era un podcast que hablaba de odontología y de cómo algunos profesores de odontología estaban usando el podcast para enseñar porque era un método súper efectivo en la enseñanza. Todo lo que yo leía era de boom, boom, boom. Era medios, era conferencias, era entrevistas. La academia ni siquiera había llegado allá. Eso fue meses después de Serial. Y lo que tenemos ahorita es ya hay libros. Nueva York sacó un informe que dice que Nueva York es la capital de los podcasts. Porque incluso el gobierno, siendo tan lento, ya alcanzó a digerir el fenómeno podcast y a sacar estudios y estadísticas. Lo que quiero decir es que esto es grande. Sigue creciendo, pero yo vi algo muchísimo más estructurado y después de Podcon quedé aún más convencida de ello. Ok. Entonces si quieres hablemos de los networks de podcast. Pues sí, era solo la aclaración de que para mí también fue una revelación en Podcon porque yo sabía que existían los llamados networks, pero no había entendido cuál era su función. Entonces la idea del network es esencialmente que existe como una marca, como por decir algo Fox. Hace muchas series de televisión y entonces hay como una sombrilla que es esa misma marca que comparten los distintos shows. Yo diría más bien canales. Como un canal, sí. Tienes Fox Live, Fox Sports, Fox a solas, Fox Noticias. Sí, sí, sí. En términos de analogía lo que uno diría es que el network es un canal. No, es la red. Es la red de canales. Sí, la red de canales. Pues no sé por qué lo que hay son shows. O sea, en últimas está 99% Invisible, es un show, es un podcast que hace parte de Radiotopia. Y como ese hay otros shows. En ese caso yo preferiría que usáramos la analogía de la editorial de libros. Eso. Un network es una editorial. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Eso me parece mejor. Pero lo que me pareció revelador de la historia es entender el hecho de que el network básicamente cumple las funciones no creadas. Las alternativas de hacer un podcast. Entonces cuando uno está solitario haciendo el podcast le toca no solo grabar y tener una historia o lo que sea, sino además encontrar la pauta. ¿Quién es el que me va a pagar a mí porque yo de su anuncio? Y hacer ciertas labores de difusión y otro tipo de cosas. Y entonces, pues por lo menos para mí fue una revelación que estoy diciendo porque sea súper obvio para otras personas. Pero para mí fue como, ah, ya entiendo. Los networks ejercen toda esa labor administrativa de manera tal que yo puedo ser una persona creativa y feliz haciendo mi podcast. Y la gente de mi network me dice como, mira, acá está la pauta de tu episodio de hoy. Tienes que leer una publicidad de, qué sé yo, celulares tal. Y lo que permite el network es lo que dices tú, la profesionalización. Que no tenga uno que ser el aguatero, el que graba, el que edita, el que hace todas estas cosas. Sino que uno se va especializando en lo que realmente le importa. Y hay gente que se especializa en conseguir pauta que sea adecuada para un podcast considerando cuál es el público de ese podcast. Entonces, pues pensé que la aclaración varía la pena por aclaración. Realmente no quería decir algo profundo al respecto. No, hay otra señal de que esto es cada día más profesional. El hecho que cada vez se construya más software, que son servicios para gente que hace podcast. Hace unos años, aprender cómo se pasaban los episodios a iTunes ya era un gran logro. O sea, ya que uno pueda albergar el contenido en un sitio y pasarle un RSS feed a iTunes y que iTunes lo distribuya. Era como grande en sí mismo. Pero hoy tenemos compañías que se han dedicado a prestar servicios a podcasters. Por ejemplo, aloja nuestro contenido aquí que tenemos métricas. Incluso hay servicios que simplemente son un pequeño código que tú le pones a tu RSS feed y te manda métricas. Sí, creo que ese es el ejemplo más claro. El hecho que haya gente que haya visto un negocio en venderle cosas a gente que hace podcast también habla de una madurez de este campo. Muchas personas decían que el mercado está saturado, pero nunca explicaban que entendían ellos por saturación o por qué lo afirmaban. Sí, yo lo que siento es que ellos hablaban desde una perspectiva de creadores que ya no pueden, entre comillas, venderse a sí mismos como algo original. No, como esta idea de que somos un par de hermanos grabando un podcast, pues no es nueva. Hay otros, hay varios hermanos que hacen eso, hay varias parejas que hacen eso, hay varios de todo que hacen de todo. Pero a la hora de la verdad sigue existiendo la posibilidad de que muchas personas que todavía no tienen hábitos de escuchar audios en su vida común y corriente se metan en ese camino. Lo que los podcasts realmente pueden decir que están haciendo. Competir por la atención auditiva de las personas, por los hábitos que no involucran pantallas, por el tiempo que la gente está manejando al trabajo, lavando la losa y otras cosas que ya hemos mencionado en alguna otra ocasión. Y yo siento que visto desde esa perspectiva, es obvio que el mundo de los podcasts puede seguir creciendo muchísimo más, porque suena un poco macabro que lo diga así, pero yo todavía veo gente caminando en la calle sin audífonos. Y sin duda esa es como la tendencia. Cada vez es más extraña la persona que no está, entre comillas, acompañada por un audio cuando camina. Pero cuando digo cada vez es más extraña, pues se nota que no, eso le falta, o sea, le falta. Y que la música, sobre todo, es la que gobiernan los audífonos. Cuando uno ve a una persona con audífonos en la calle, ya sea en Colombia o en Estados Unidos, yo no creo que uno asuma que está escuchando podcast. Uno asuma que está escuchando música. Y eso habla de lo mucho que puede crecer. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la gente en podcast hablaba como si esto ya estuviera muy saturado por el hecho de que todas las celebridades tienen un podcast o lo que sea. Y a mí me parecía un poquito berrinche raro. Me parecía injustificada esa actitud. También vimos muchos podcasters que son gente que ya era celebridad, o al menos celebridad de internet, que una empresa le propuso hacer un podcast como una oportunidad de negocio. Entonces, me parece muy posible que esas personas sean más quejetas, porque la razón por la que entraron acá era claramente lucrativa. Recuerda, por ejemplo, esta chica youtuber, Gaby... Dunn. Gaby Dunn, que ella era una youtuber popular. Un network de podcast le propuso hacer un podcast y ella accedió. Y yo me imagino que las personas con las que ella se reúne le explican que el mercado está saturado, pero que de todas formas vamos a intentar. Por oposición a los tipos de Night Vale, que contaban ficción, porque les gustaba contar ficción, y arrancaron con un micrófono de USB en la sala de su casa y siguen con ese espíritu independiente. ¿Me sigues? Sí, pero yo sentí que la queja era de todos. No de los recién llegados, que son celebridades, ni nada por el estilo, sino me pareció muy generalizada. Hay otra cosa que yo no sé si atribuirse a PodCon, o ciertamente no en mi caso, que es los podcasts en vivo. Otra de estas tendencias del mundo de los podcasts, que aún no ha llegado a Colombia, pero que yo predigo que llegará, son los shows en vivo. Lastimosamente en Seattle no había shows en vivo que tuvieran libreto. Sí había personas que lo hacían, pero no pudimos ver uno. Pero en todo caso sí hubo podcasts en vivo que nos dejaron bastante embelezados. Sí, sí, sí. Supongo que tu punto es que el tema de los podcasts en vivo es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Por lo menos yo, antes de ir a PodCon, lo imaginaba más chiquito que ahorita. Sí, dale cuenta. Depende mucho del programa que está organizando un show, pero básicamente es asistir a ver a la gente que hace podcast, hacer un show, viéndolo cara a cara. Los shows en vivo más sofisticados tienen libreto y montan casi un espectáculo que es muy, muy cercano al teatro, pero no lo es porque la voz es el protagonista y no hay vestuario y no hay máscaras, pero hay luces y hay guión. Algunos deciden publicar eso y algunos deciden no publicar eso. Y lo que uno siente como fanático es que se metió al estudio. Es que de repente el estudio se ensanchó y hay unas personas alrededor. Me estás haciendo ojitos, Santiago. Ojos de mal genio, ojos de desacuerdo. Un poquito sí, porque me parece que tal vez estás un poquito enredada en esa definición. Si hubiera un show en vivo de cosas de internet, estarían Laura y Santiago sentados en una mesa, cada uno con un micrófono, teniendo teóricamente esta misma conversación, pero habría un público que la está escuchando. La razón por la cual no quiero decir esa conversación escueta es porque hay otra versión de los shows en vivo, que es la que a mí más me gusta, la que verdaderamente me tiene enamorada del formato, que es un montón de gente que hace un libreto y monta un show casi teatral que parece radio. Y que se siente como meterse al estudio de ellos, pero no, porque lo planearon todo. Hay distintos tipos de shows en vivo de podcast por el simple hecho de que hay distintos tipos de podcast. Entonces, si la base son dos personas teniendo una conversación como tú y yo, pues el producto en vivo es, lo sentamos a los dos y a cada uno le ponemos un micrófono y se ponen a hablar, que fue lo que vimos mucho en PodCon. Muchos de los shows en vivo en PodCon eran así como cosas de internet, pero pues dos personas distintas hablando en un escenario. Pero si el show, por ejemplo, es como 99% Invisible o estos que tienen una voz de un presentador que está contando una historia y aparecen otras narraciones, entonces ahí se vuelve mucho más interesante el ejercicio porque esta persona hace en vivo su parte, o sea, el presentador en vivo lee el texto que normalmente estaría grabado y utiliza fragmentos de grabaciones para sincronizar los pedazos en los cuales pues el presentador no está hablando en el episodio y recrean episodios que de hecho fueron publicados. Para que se hagan una idea, en TED hay una charla sobre banderas que por supuesto va a estar en los links de las notas del episodio, pero pueden buscar ya mismo Roman Mars, TED, banderas. Esa charla es un podcast en vivo. Sí, y es una maravilla, es bellísima. Y luego además nos dimos cuenta en PodCon de que también hay shows en vivo de podcasts de ficción, entonces son radionovelas, o sea, uno escucha un podcast de ficción y es una radionovela. Exacto. Voces hechas por actores con guiones que se ponen a decir como, no Jimmy, no vayas para allá. Y alguien le pone un efecto de sonido de, qué sé yo, los pasos de Jimmy corriendo y luego suena un portazo raro y la voz de nuestra persona como, no. Y lo que uno ve desde el público son personas hablando. Sí. No tienen vestuario, no tienen peluca, maquillaje. Nada, están cada uno sentado en su mesa. Yo me imagino que hacen algo parecido a esas mesas de lectura de las películas cuando están ensayando el guión. ¿Quién sabe? Antes de ir al TED. Pero realmente yo no he visto un podcast en vivo de ficción. ¿Qué tanto se le ponen a actuar? Yo fui a un podcast en vivo de ficción, pero... Pero no era teatro, no es que estuvieran vestidos o sí. Era así. El podcast se llama Flash Forward. Ajá. Y el podcast en vivo se llamaba Flash Forward Expiration Date. La premisa es, si pudieras saber el día en el que vas a morir, elegirías saberlo. Y lo meten a uno en ese mundo imaginado donde tú puedes saber, si quieres, el día en el que te vas a morir. Pero ¿qué pasa en el escenario? Y no sé si recuerdas la entrada de blog que yo escribí en Podcast York, pero es un escenario con dos mesas. En una hay una actriz que va a hacer las voces. Y no es que diga hola o hola, pero sí se siente que hace voces. Y en el otro, una ingeniera de sonido, que está cuadrando las luces, unas diapositivas que se ven en la pantalla, la música y para el show cada cierto tiempo. Esto era de ficción, porque a medida que iba avanzando la historia, tú podías elegir qué pasaba con los personajes. Ahí es cuando la productora paraba el show y decía, votarían A o votarían B. Entonces yo llegué al teatro, donde tomaba lugar esto, y me encontré tres hojas en la mesa. Una roja que decía A, una blanca que decía B, y otra que explicaba la dinámica del show. Y contaba que era el podcast, y contaba quién era la actriz, y contaba quién era la ingeniera de sonido, y etc. Entonces, más o menos te voy a contar una de las historias, para que me entiendas. Empieza con dos amigas que viven juntas. Una de ellas averigua la fecha en la que se va a morir, y la otra no. Y la que averigua empieza a sufrir de ansiedad, y la otra empieza a sufrir de rechazo. Porque ella sale con amigos y le preguntan la fecha, y cuando saben que no sabe, les parece raro. Ella tiene citas, y el posible novio le dice, pero yo cómo me voy a meter con alguien que no sé si se va a morir mañana. Ella quiere irse de viaje, y la aerolínea no le vende un tiquete, porque dice que ellos no pueden garantizar que ella no se muera en el avión, porque ella no ha averiguado la fecha en la que se va a morir. Entonces paran el show, y dicen, bueno, tú con toda esa presión, ¿qué haces? Tú eres la que decide no saber la fecha. Entonces, tú con toda esa presión, ¿qué haces? Decides averiguar la fecha y vas con tu amiga a averiguarla, o sigues tu vida, pero te mudas a otra ciudad, donde todos los que vivan allí han decidido no saber su ficha de muerte. Y así, el show va avanzando. Pero digamos que el punto más general es el hecho de que existe un espectro que uno puede explorar cuando tiene un podcast en vivo, en donde de repente tienes no solo a un actor, sino a varios, y están todos sentados en una mesa, y de repente algún tipo de podcast se atreve a decir, hey, no, pero paremos los que no estén en la mesa, sino que estén medio actuando. Pero vestidos de civiles, normalitos. Y otro podcast que dice, no, nosotros sí vamos a hacer una obra de teatro con voces. Y me imagino que hay todo un abanico de posibilidades que van desde algo como Roman Mars sentado solo con un iPad poniendo audios, pasando por personas que tienen diapositivas, o que tienen los textos del guión, o que están jugando con elementos de iluminación, o lo que sea. ¿Te puedo contar la de Radio Ambulante and Friends? Dale, si quieres. Pero lo que quería decir es que el ejemplo que estás mostrando para mí es un ejemplo de que... Hay muchos. Hay muchos. O sea, simplemente el mundo de los podcasts se dio cuenta de que, uno, a la gente que escucha podcast le gusta la idea de ir a ver uno en vivo. Sí. Y dos, eso es una fuente de financiación clave. Sí. Entonces, hagamos podcast en vivo, es lo que dice todo el mundo. Y cada cual encuentra cuál es la fórmula que le funciona. Como, por ejemplo, Radio Ambulante... A ver, cuenta. Bueno, ahora me había antojado decir que también era una excelente manera de mercadeo. Y cuando yo estuve en Nueva York, lo que quería decir a la industria es que los shows en vivo eran una manera de ganar más oyentes. Radio Ambulante es este show que cuenta historias de América Latina y tiene un compromiso social, aunque no lo digan de manifiesto. Ante el huracán María que azotó a Puerto Rico, ellos decidieron hacer un show para recoger fondos para mandar a la isla, básicamente para generadores de energía. Hay una fundación que se puso a estudiar qué cambio crítico pueden hacer con pocos recursos que tenga mucho impacto. Y el más costo efectivo era generadores de energía. Entonces, ellos montaron este show sin ánimo de lucrarse, altruista, y llamaron a varias personas para que contaran historias, pero en inglés. Este es un podcast en español. Y lo que tenían era un atril, un fondo atrás y todo absolutamente oscuro. Entonces, parecía que alguien fuera a dar una presentación, como un keynote, que alguien iba a dar una conferencia. Un PowerPoint. Un PowerPoint, era lo que tenía. Y tuve días atrás ilustraciones y una persona que se paraba a leer, no lo había memorizado, a leer un libreto. Y muchas de esas historias era la persona que narraba en inglés y los testimonios en español con subtítulos en la pantalla. Era completamente bilingüe. Y diapositivas, que alguien había hecho. Pero más que diapositivas, eran como piezas de arte. Había una que contaba la historia de cómo el Big Papurú, Big Papurup, o Big Paper App, o Bigs, como le dicen en Estados Unidos. Nunca había caído en cuenta de eso. ¿Vaper App? No, para nada. Es como lo de Popeye. La arreglación de Popeye me pegó duro hace algunos años. Como ese tarrito, le había ayudado a ella a conocer la historia de su familia de Cuba, que emigró a Estados Unidos y nunca quería hablar de lo que había pasado en Cuba. Pero el amor de la abuela por el Big Papurup le permitió a ella abrir una ventana a ese pasado. Y atrás tenía un collage de Big Papurup con una isla, bla. Y la pantalla siempre con subtítulos. Entonces, si ella hablaba en inglés, aparecían subtítulos en español. Y si ella hablaba en español, aparecían subtítulos en inglés. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué queda de todo esto? Ya, cerrémoslo, ¿cierto? Pues, les compartimos algunas de las cosas que nos impactaron de Podcom, algunos de los aprendizajes y algunas de las predicciones que tenemos para el futuro. ¿Y cuáles son tus predicciones para el futuro? Que para el futuro personal, que hay que hacerlo, que hay que atreverse, que hacer podcast es un camino que vale la pena a pesar de los temores. A nivel no tan personal, esto va a ser algo grande. Típicamente, lo que se industria en Estados Unidos eventualmente llega acá, al menos en Internet. YouTube fue primero grande allá y luego grande acá. Y la tercera es que los podcasts en vivo son un camino muy interesante, que también se va a empezar a manifestar cuando en español los shows empiecen a tener más audiencias. Sí, y los pocos shows que he visto de podcasts en vivo son una chimba. O sea, realmente es muy divertido. Como ese artificio de vamos a generar un audio. Hay algo bonito en esa vaina. Y el que vi de Radioambulante, que era distinto al que tú estás mencionando, era mucho más chévere que simplemente escuchar el episodio. Ah, sí. Yo quedé realmente emocionado y tenía simplemente una persona leyendo su parte del guión y poniendo audios. Y los audios aparecían con subtítulos como en la pantalla. No sé, muy bacano. Sí, tira el guión. Sí, tira el guión. Y esto nos lleva a el tema final, que es Patreon. Porque todo está secretamente amarrado. O sea, obviamente parte de la razón por la cual vamos a hablar de Patreon ahorita es haber regresado de PodCon con esa actitud de ¡Ya! ¡Hagámosle! ¡Qué carajo! Vamos a botarnos al agua a ver qué ocurre. Si quieres, ¿vo a contar rápidamente qué es Patreon? De una. Y luego pasamos como a la conversación. Conversación. Por lo menos lo que yo tengo en la cabeza como conversación. Ok. Patreon es un crowdfunding. Es así de sencillo. Lo que pasa es que está diseñado para apoyar a creadores de contenido pensando específicamente en todos los distintos creadores que hacen cosas periódicamente. Entonces, si en un Kickstarter uno trata de levantarse un millón de dólares para hacer 40 mil... Una película. Sí, para hacer una película o alguna cosa así. Hay youtubers, por ejemplo, que quieren sacar un video cada 15 días y necesitan un flujo de dinero constantemente. Ellos no necesitan un millón de dólares para seis temporadas, sino como ¡Hey! Si quieren apoyar este canal de YouTube, queremos una donación cada vez que puedan. Y Patreon ofrece la opción de amarrar la donación a un periodo de tiempo como mensual o a la publicación de aquello que el creador está poniendo al aire. Entonces, todo el mundo tiene Patreon. Todos los canales de YouTube medio exitosos tienen Patreon. Muchos podcasts tienen Patreon. ¿En Estados Unidos? Sí. Allá voy. Todo el mundo... Eso iba a ser como el... Pero... Todo el mundo en Estados Unidos. Disculpa. Ya no interrumpo. No, no, no. Dale, interrumpo. Tranquila. Entonces, es muy común esta dinámica de Patreon y nosotros la teníamos en la cabeza desde el principio. De hecho, también Magic Markers está esa pregunta de ¿Ey? ¿Será que deberíamos hacer un Patreon o no? Y ya. Esa es como la descripción básica. Si nosotros tuviéramos un Patreon, y lo vamos a tener, creo que ya lo tenemos en el momento en que ustedes estén escuchando esto, básicamente decimos como, hey, si nos quieren apoyar en esta página web, ustedes ponen su tarjeta de crédito, deciden cuánto dinero quieren aportar a la causa cada mes o cada episodio, qué sé yo, y ya. Es una idea súper sencilla. Pero lo que a mí me interesa en la conversación es lo que está en torno a esa idea. Y ahí es cuando te voto preguntas del tipo, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? ¿Por qué no lo hacemos antes? Ok. Hace un rato, cuando yo estaba en la universidad aún, yo quedé en cuenta que esto es algo también muy propio de Internet. Resulta que en un mundo sin la red, uno típicamente pagaba por las cosas cuando ya estaban montadas o cuando ya estaban hechas. Entonces, una película, uno paga por la película en la taquilla cuando ya está hecha para verla. O un libro, uno compra el libro cuando ya está hecho. O música, uno compra el disco cuando ya está ensamblado, producido y demás. Y la persona que ponía la plata, mientras tanto, era otra. Era una industria, era un sello, era etcétera, etcétera. Y lo que tenemos ahora con Internet es mucho más estos modelos donde uno paga porque confía en que la persona va a hacer algo que va a valer la pena. No sé, pero hay un punto en el que yo siento que es un pago por adelantado. No sé si me sigues con esta idea. No, total. Déjame ponerle nuestros términos. Este tema de Patreon es una de las respuestas a la crisis del tema de los derechos de autor que está existiendo en general. Y es puntualmente con la pregunta de qué pasa cuando aquello que produce alguien, el fruto de su trabajo, es algo que se puede multiplicar. Y que es gratis. Sí. O sea, se vuelve gratis en la medida en que hacer copias es increíblemente fácil. Sí, para allá iba. Tú tienes modelos como el del libro que es, pues yo sé que tú estás interesado en las palabras del autor, pero a la hora de la verdad tú estás pagando por la copia física en donde están escritas las palabras del autor. Y luego se genera la pregunta curiosa de, hey, ¿y qué pasa si yo puedo copiar ese libro digitalmente de un segundo a otro? ¿Qué es lo que se paga? Y bla, bla, bla. Todo un debate raro. Y opciones como la del crowdfunding lo que están diciendo es, pues nadie tiene que donar. Las donaciones por definición son voluntarias. Pero si en efecto se genera una relación como íntima entre los creadores de contenido y las personas que consumen ese contenido, no es descabellada la idea de que cada cual ayude a financiar el artista que más le gusta. Entonces yo, Santiago, podría darle donaciones a, qué sé yo, siete canales de YouTube, tres bandas de música y un podcast que me encanta. Y a pesar de que solo estoy donando a ese pequeño grupo de personas, estoy escuchando y viendo mucho más. Porque otras personas se encargan de financiar esas otras creaciones artísticas. Y ocurre que tú puedes tener, qué sé yo, una fanaticada grande o chiquita o lo que sea, pero un porcentaje de tu público que dice, hey, buena onda, yo quiero contribuir. Eso es como el fenómeno. Sí, ese es el fenómeno. Tienes razón. Yo quería acudir un poco al problema. Ok. Entonces pre-internet uno paga por cosas que ya fueron hechas. Sí. Y después de que paga tiene acceso a. Sí. No hablemos de radio, no hablemos de... Sí, o digamos que en televisión, bueno, puede que tú pagas el servicio de suscripción, pero las cosas ya las financié algo. Sí, es un buen ejemplo. Se gastaron 300 millones de dólares haciendo la película y solo cuando ya estaba terminada y editada todo. Uno paga por entrar a verla. Pero entonces en internet tenemos un montón de cosas que son gratis. No entra a YouTube y no es que te cobren por cada video que tú quieres ver. Es virtualmente gratuito. Pero aún así hacer esas cosas cuestan. Y sobre todo con internet vimos un montón de creadores independientes y chiquitos como nosotros que no se iban a conseguir publicidad ni nada de eso, sino que se iban a sacar la plata del bolsillo para hacerlo. Y Patreon lo que abrió fue la posibilidad de que esas personas que hacen cosas que la gente consuma gratis, que están sacando de su bolsillo para que esos productos existan, puedan decirle a su público, hey, si ustedes creen que esto que yo hago es valioso, ¿por qué no me dan dinero para que yo lo siga haciendo? Y cuando uno dona ese tipo de cosas está casi haciendo un acto de fe, como yo te dono para que tú puedas hacer eso que yo todavía no he visto, pero que voy a consumir gratis en el futuro. Sí, y no solo para que yo lo consuma gratis en el futuro, sino para que mis congéneres humanos también. Que eso es parte del juego. Y es, en términos racionales, pues siempre es una mala idea donar porque tú vas a disfrutar de esa cosa independientemente de que dones o no. En el principio ya está ahí, es gratis. Pero lo que está de fondo es un vínculo. Es un vínculo como en, hey, a mí realmente me gusta escuchar tal vaina. Yo, personalmente, yo Santiago apoyo a varias personas en Patreon porque me caen muy bien, porque me hacen feliz y siento que los dos o tres dólares que me descuenta la tarjeta de crédito mensualmente es poca cosa en comparación con lo muy felices que me hacen ellos. Y entonces me siento mejor persona por darles la donación o lo que sea. Y también ocurre que me meto al Patreon de alguien con actitud de te voy a donar y de repente veo que ya están recibiendo una fortuna por cada episodio y pienso, todo bien, ¿qué es el caso concreto de CGP Grey? El man recibe como mucha plata por cada video en YouTube. Entonces yo ya iba a hacer la donación y vi todo ese montón de dinero y me acordé de CGP Grey hablando de sus 18 iPads y fue como, ah, man, te adoro, pero creo que ese lo necesito más yo que tú. Pero entonces ahora sí que contamos que es Patreon, que explicamos a qué viene el lugar, pues respondamos las preguntas importantes. Yo sospecho que los que están escuchando ya se dieron cuenta que les vamos a pedir plata. Entonces más bien respondamos a la pregunta por qué, por qué y por qué ahora, Santi. Ok, entonces la respuesta obvia es porque este es uno de los caminos más claros para que cualquier tipo de proyecto creativo sea viable. Porque de lejos es la más chévere, es como yo puedo seguir haciendo lo que quiero hacer y si resulta que hay una audiencia a la cual le interesa apoyar esa vaina, pues milagro. No necesitamos publicidad, ni necesitamos poner barreras de pago, ni tampoco tiene que ser un proyecto que se hace de recreo. Puede uno profesionalizarse en la creación de contenidos y ser apoyado por las personas que voluntariamente deciden hacerlo. Entonces, como que ahí no hay una gran decisión. Obvio que todo el mundo que esté haciendo su proyecto en principio debería tener un Patreon, debería dejar que los demás miren si lo quieren apoyar o no. Bueno, la pregunta en nuestro caso es qué pasa cuando nosotros digamos ¡Ey! Aquí está nuestro Patreon y aparezca mi mamá como único donante. ¿Sí me explico? Pues... Para mí esa era la pregunta. Ajá. O sea, para mí la pregunta de por qué ahora y no antes no tiene nada que ver con la lógica del Patreon o con la estrategia, nada de estas vainas. La lógica y la estrategia todo dicta una respuesta clara que es Sí, no tienes nada que perder, abre un Patreon. Para mí era más como la vergüenza de... ¿Qué hace un podcast que tiene 200 reproducciones por episodio? Yo estoy calculando entre 200, 50 y 500 en diferentes plataformas. Ok. Poquitas en todo caso, pero valiosas. ¿Qué hace un podcast así de chiquitico pidiendo plata? Para mí era un miedo, era físico miedo a hacer el ridículo y que alguien se meta a nuestra página de Patreon y aparezca un donante. O cero. Cero es una posibilidad real. Claro. Y lo que cambió es la lección que sacamos de PodCon. Como esta idea de... ¡Ah! El miedo no me está sirviendo de nada. No me está ayudando ni poquito. O sea, sí, este es un podcast chiquito. Obvio que nos vamos a encontrar con números chiquitos. Pues es lo único que es lógico. Pero no puede ser el caso que por miedo a esa realidad uno le cierre las puertas a tomarse las cosas un poco más en serio, a, no sé, emocionarse con el proyecto, invitar a la gente que lo apoya a uno, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo lo pondría como en ese marco de autosuperación de ¡Ay! Bajémonos de la pendejada y hagamos el tal Patreon y por muchos peros que existan, es un experimento que vale la pena tener. Y ahí es donde se ve la cosa más emocionante. Para mí, el experimento. Sí, también yo siento que este podcast es muy, muy barato de hacer, ¿no? Grabamos en un estudio prestado, o sea, no nos toca alquilarlo. Pues nosotros pagamos por las licencias de los software que usamos. Hay unas de ellas que son mensuales. En otros espacios planeamos contarles bien como parte de lo que vamos a dar a cambio de sus donaciones. Y tú y yo, pues no tenemos un salario. Lo hacemos en nuestro tiempo libre, por las noches, los fines de semana, en las vacaciones. Pues no es en horario laboral, o sea, que nuestras horas cuestan menos. Sí. Y sí que consume horas de trabajo este proyecto. Entonces no es muy costoso en términos económicos, pero hay costos que en este momento Santiago y yo estamos sacando de nuestro bolsillo. Y una clave para que fracasen los proyectos creativos es que no tengan financiación, que dependan de la voluntad y el bolsillo de los que los hacen. Entonces también pedirles dinero a ustedes es quizá la posibilidad de financiar con una fuente externa que garantice más solidez. Y también, hombre, que Santiago y yo podamos ir a comer rico un día con más tranquilidad, porque pues en teoría vamos a tener, o al menos yo, más en el bolsillo que menos. Y yo creo que lo que ustedes ganan, ya lo ganaron. Obviamente este podcast siempre se va a poder descargar gratis. Pero si ustedes creen que lo que nosotros aquí hablamos tiene algún valor, les enseña algo, aunque sea un dato coctelero, los entretiene mientras se van al bus, hace de su vida una cosa más emocionante, les da un libro genial, un título para leerse que no habían considerado, les ayuda o les motiva para hacer los proyectos creativos que ustedes tienen. Si estas barrabasadas que nosotros hablamos contribuyen a su vida de alguna manera, entonces creo que ahí ya tenemos algún argumento para que nos donen, no sé, 3 mil pesos por episodio o algo así. Algo así. Bueno, entonces ahora, recomendación final del episodio. KEXP. Esto es una emisora, es una emisora en Seattle, y aparece como la recomendación de este episodio, porque ahorita que estuvimos en PodCon, también visitamos KEXP, y es un lugar maravilloso. Yo conocí KEXP cuando comencé en Magic Markers con Cristian y Alejandra, éramos tres personas y estábamos en la sala del apartamento de Cristian, y teníamos muchas horas de trabajo encima. Entonces hay un punto en donde uno ya ni siquiera sabe qué música poner. Llevamos, no sé, demasiadas horas y estoy cansado de ser el DJ, y quiero delegarle esa responsabilidad a algo o a alguien. Y Alejandra conocía este dato de KEXP, entonces solía poner la emisora, el live feed de internet de KEXP, como para escuchar algo. Y era muy buena, era una emisora que ponía música muy sabrosa. Así fue que la conocí yo. Yo algún día, por casualidad, puse Bomba Estéreo en YouTube, y me encontré con un concierto de Bomba Estéreo que no tenía público. Un concierto de Bomba Estéreo que parecía una sesión de esos desconectados que hacía MTV hace una década. A mí ya me gustaba la banda, a mí me gusta en este momento Bomba Estéreo, pero lo que descubrí en ese video fue la banda mejorada, como un filtro que la mejoraba, como un filtro de una foto en Instagram que de repente la hacía ver, más profunda, más profesional, menos gritona. No sé qué era, pero Bomba Estéreo la amé después de ese video. Sí, es mejor que el estudio y mejor que cualquier... Es mejor que cualquier versión. Luego busqué otra banda en esa época, estaba escuchando Imani, misma vaina. Excelente. Y casi cualquier cosa que yo ponía de YouTube en el estudio de KXP resultaba ser asombroso. Por razones diferentes y por dos caras de la moneda, nosotros ambos llegamos a disfrutar mucho de esa emisora. Sí, pues, sí, de esa marca, de KXP. Y entonces ahorita que estábamos en Seattle por PodCon y había que hacer otras cosas en Seattle... Turistear. Exacto. Entonces estaba dentro de la lista de cosas posibles como, ¡Ay, KXP no es de Seattle! ¿Será que uno puede ir al edificio? Sí. Tú sabías que tenían tour, yo no. No, no, yo googleé KXP estando en Seattle y decía, ¡Tour de las tres de la tarde! Obviamente esto desatinó una gritería total. Nosotros pensábamos que íbamos a ir a un estudio, íbamos a mirar hacia arriba, íbamos a mandar besitos como, ¡Ah! Ahí está KXP. Pues, lo que acabas de decir es como el choque de expectativas. Para mí, un tour de una emisora es como entrar al moderno edificio de cristal de... No, es que yo ni siquiera sabía que había tour. Yo pensé que íbamos a ir a KXP en un acto de fanática a ver un edificio y ya. Luego cuando supimos que había tour, pues fue muy emocionante. Sí, yo pensé que íbamos a entrar a ver, por un lado, personas sentadas en un cubículo y por otro lado, un segundito, pues, de las cabinas donde están los locutores y alguna cosa semi-emocionante, pero ya. Y si fuéramos realmente fanáticos de KXP, porque hay que ser justos, ellos en su emisora, en el live feed, muchas veces mencionan el espacio que existe allá. Sí. No nos hubiéramos llevado una sorpresa tan agradable como realmente fue. Y es que uno llega y hay un café gigantesco en KXP, en donde la gente parcha como cuando alguien va a Starbucks a trabajar, pero este espacio está abierto para todo el mundo y lo que suena, la música que está sonando en el café es, adivinen, KXP Radio. La emisora. Todo el tiempo sonando la emisora. Entonces tiene una arquitectura en la cual está el café gigantesco con muchas mesas y sofás y sillas y un ambiente magnífico y una música genial. Una tienda de discos. Una tienda de vinilos y un lugar ahí como con las máquinas para hacer expresos y cosas por el estilo. Un café ya como literal café. Pero en el otro extremo está una ventana de vidrio transparente en donde está el DJ que está poniendo la música. En vivo. En ese momento. Entonces uno se puede parar enfrente del vidrio y ver al DJ todo el tiempo. O sea, uno puede quedarse tres horas seguidas parado en frente de un vidrio mirando a la persona que está haciendo la locución de KXP. Y detrás de este espacio, cuando le hacen a uno el tour, le muestran que hay puertas en donde tienen guardados los vinilos y donde están los servidores y donde está el espacio en que graban los conciertos. Que por cierto, fuimos a la grabación del concierto de... Grizzly Bear. Grizzly Bear. Entonces, pues ya, para resumir. Yo salí enamorado de KXP. Pero mal. O sea, en este punto tengo el sticker de ellos. Muy valorado en mi... Imaginario. Ah, tiene un sticker. Curiosidades de KXP. Hubo un momento en la historia de ellos. Esto es una radio independiente de Seattle, chiquita, con muy buen gusto y un sitio donde las bandas se presentan en la ciudad para darse a conocer. Pero en todo caso, pues es una emisora independiente y chiquita. Un momento de la historia en el que Microsoft, o una persona de Microsoft, Microsoft en su programa de incentivar las artes y la cultura. No, no, no. Te estás equivocando. A ver. O sea, está Bill Gates, que es un billonario y se gastó su fortuna. Filántropo. En la filantropía dedicada como a la hambre y la malaria y cosas por el estilo. Y hay otra persona cuyo nombre no conocemos y eso es injusto. Se llama Paul Allen. Que también salió billonaria de Microsoft, supongo que con menos dinero, obviamente. Y también salió filántropo de Microsoft, pero no estaba pensando en la malaria, sino en la cultura de las artes. Y esa es la persona que hizo una donación. Entonces, esta persona hizo una inyección de capital a KXP brutal que les permitió mudarse al espacio que nosotros conocimos, que les permitió tener su estudio de grabación super guau para bandas, que les permitió organizar su discoteca, su discoteca, su biblioteca de discos. Y les permitió montar un sistema de internet y de servidores asombroso. A tal punto que uno va a KXP y se da cuenta que esta es una emisora pa' internet. Que esta es una emisora que en efecto gana seguidores colombianos en YouTube y que en efecto se escucha por internet mientras se hacen videos de Magic Markers. Y que si bien tienen un centro físico abierto a la comunidad y si bien tienen un dial en Seattle que uno puede sintonizar, pues es también un poquito ver el valor de una emisora en tiempos digitales. Sí, es verdad. O sea, esto es una emisora de internet. Y tiene una aplicación también chévere para que la descarguen en la que uno escucha, pues obviamente la emisora, pero le sale el título de la canción que está sonando, que me parece clave. Y la invitación o la recomendación de Cosas de Internet para esta semana es que ustedes sintonicen esa emisora por Google, por donde quieran, o miren los... se llaman Live Performance en YouTube. Les recomiendo especialmente el de Bomba Estéreo y les recomiendo especialmente el de Ibegi, una banda cubana. Y quizá, quizá la puedan pasar bien.